A tu lado me siento seguro, a tu lado no dudo, a tu lado yo puedo volar, a tu lado hoy brilla mi estrella, a tu lado mi sueño se hará... Hola, buenos días Lara, ¿qué quieres ser de mayor? ¿Cantante quieres ser? ¿Y por qué quieres ser cantante? ¿Qué te gusta mucho cantar? ¿Y qué te gusta cantar, a ver? ¿Qué te gusta cantar, Lara? ¿Te gusta cantar alguna canción especial? ¿Cuál, a ver? ¿Qué tienes en la mano? ¿Y el micrófono para qué sirve? ¿Y para cantar? ¿Y por qué cantas con el micrófono? ¿Cómo se escucha? ¿Eh, Lara? ¿Más? ¿Más? Más alto, muy bien, Lara, muy bien. ¿A de los pollitos? ¿La cantamos? A Bebeca. ¡Gracias! 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 en una clase ah, porque los cantantes de ahora, claro actúan en diferentes sitios, ¿verdad? pueden actuar en una clase, ¿dónde también pueden cantar? a ver, ¿dónde puede cantar la gente? y hemos dicho que pueden cantar en clase que pueden cantar en casa, ¿dónde más puede cantar un cantante? tele tele, ¿qué más sitios? a ver la radio, muy bien oye, ¿cómo han vestido los cantantes? ¿con Babi o han vestido? claro, tú vas vestida con Babi, claro, pero los cantantes que salen a la tele ¿van vestidos con Babi? no, ¿cómo van vestidos? no una camiseta ¿qué más pueden llevar? a ver pantalones ¿qué más? zapatos ¿qué más pueden llevar? G6 ¿qué más? gorro, sombrero ¿verdad? un montón de cosas los cantantes según las modas se ponen una ropa u otra ¿verdad? oye, Lara ¿y cuál es tu canción favorita? la de los pollitos ¿y quieres otra favorita? ¿cuál? ¿cuál es? ¿la bamba? venga, ponte de pie y cántalo a ver cantando la canción de la bomba venga venga a ver a ver, venga cantando la canción de la bomba venga una dos y venga Lara para bailar la bomba para bailar la bomba muy bien un aplauso un aplauso grande grande que la ha hecho fenomenal ¿verdad que sí? oye, nos tienes que contar más cosas sobre los cantantes Lara nos tienes que contar más cosas, cariño ¿no? pues mirad ¿quién quiere hacer preguntas a Lara? ¿quién quiere hacer preguntas? bueno, venga vamos a empezar con las preguntas ¿vale? un fuerte aplauso a Lara que la ha hecho fenomenal y ese beso ese beso fuerte 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 que le damos a ver un beso fuerte muchas gracias Lara muchas gracias por todo lo que nos has enseñado a tu lado me siento seguro a tu lado no dudo a tu lado yo puedo volar a tu lado hoy brilla mi estrella a tu lado mi sueño no dudo no dudo no dudo no dudo